Sigo esperando a Pearson. Es un ser imprevisible y su historial no es lo que se dice destacable. Paul, si estuvieras aquí, sé que lo pondrías en su lugar. Espero que Sussman y Aielo resistan hasta que nos reunamos con ellos. Señor, deberíamos dirigirnos al punto de reunión. Aún no. Pearson vendrá. Señor, ¿es verdad que por Pearson murieron varios en el paso de Catherine? Un día, Daniels, cuando lideres tu propio pelotón verás que tienes dos opciones. La mala y la peor. Pero debes centrarte en tus hombres. Porque eso es lo que te sacará de ahí. Dígaselo a Pearson. Sargento Pearson. Rece por nunca encontrarse en su pellejo. Oiga, teniente. Recibí una transmisión de Baker. Van a saldar la colina 493. Pearson está con ellos. ¿Qué? Se llevó a los chicos y a un segundo pelotón. Agarren el equipo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Tal vez Pearson siga en la base de la colina. Creo que ya es tarde para eso. ¡Sigan avanzando, maldita sea! ¡Parecen nuestros chicos! Daniels. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Dónde está el resto? Pearson se los llevó para atacar. ¡Le suplicamos refuerzos! ¡Maldito testarudo! ¡Volveremos por ustedes! ¡Rápido! ¡Nos necesitan! ¡Descarga de artillería! ¡Al suelo! ¡No hay otro camino! ¡Hay que ascender por la colina! ¡Agachen la cabeza y avancen! ¡Ven a seguir! ¡Al suelo! ¡Fuegos! ¡Vamos! 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 ¡Al suelo! ¡Granada! ¡Al canto! ¡Sigan presionando! ¡Sigan adelante! ¡Parecen! ¡Derechas! ¡Acorralen a los nuestros! ¡Hacen por aquí! ¡Lleguen esas ametralladoras! ¡Lo tengo! ¡Aguanta, amigo! ¡Ametralladora destruida! ¡Quedan dos artilleros! ¡Debemos llegar hasta nuestro perotón! ¡Punto al frente! ¡Otro artillero! ¡Elimínenlo! ¡Ya está! ¡Ametralladoras eliminadas! ¡Vamos! ¡Hay que reunirse con Pearson! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Lo conseguiste, Daniels! ¡Me alegro de verte, compañero! ¡Pherson! ¿En qué demonios estabas pensando? ¡La misión sigue! ¡Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortín! ¡Esto no ha terminado! ¡Daniels, esculta a Parker para que pueda colocar una carga en el búnker! ¡Sí, sergento! ¡Daniels, avísame cuando estés listo! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Aguanta, vamos! ¡Vamos! ¡Juego de cobertura! ¡La metralladora no puede disparar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame la señal para que me mueva! ¡Bien! ¡Cúbreme! ¡Disparen a la metralladora! ¡Más humo, Daniels! ¡La metralladora está en silencio! ¡Despejado! ¡Está despejado! ¡Vamos! ¡Juego de cobertura! ¡La metralladora no puede disparar! ¡Ahora, Parker! ¡Aquí voy! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La metralladora no puede disparar! ¡Espero! ¡Tu señal! ¡Fuálsame cuando estés! ¡Vamos! ¡Dáñez! 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 ¡La metralladora! ¡La metralladora está en silencio! ¡Dame la señal para que me mueva! Hay que contener esa ametralladora ¡Juego del buque neutralizado! ¡Dame la señal para que me mueva! ¡Siguen disparando contra esa ametralladora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcel cayó! Daniels, toma la carga y termina el trabajo ¡Bien! ¡Cúbreme! ¡Voy por la carga! ¡La tengo! ¡Eliminaremos el buque! ¡Daniels, asegura esa carga de poste! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Util en riesgo! ¡Coloque la carga en el buque! ¡Granada en camino! ¡Lancha una granada! ¡Daniels, avanza! ¡Yo tengo nada! ¡Granada! ¡Alemanes! ¡Daniels, acércate al portín y ¡vuélalo! ¡Daniels, sepe prisa y coloca la carga! ¡Destruye el nido de ametralladoras! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Sigues disparando contra esa ametralladora! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juego de cobertura! ¡Esta es la tuya! ¡Juego de bunker neutralizado! ¡Espero tu señal! ¡Daniels, sale el nido de ametralladoras! ¡Tenga munición, Daniels! ¡Este es el nido de ametralladoras! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Cúbranme! ¡Enemigos a la cuarentena! ¡A la ametralladora! ¡La ametralladora está en silencio! ¡Y portería de mana por la derecha! ¡Daniels, sale el nido de ametralladoras! ¡Granada lanzada! ¡Juego del bunker neutralizado! ¡Ahora, Parker! ¡Vamos! 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 ¡Espárenle a la ametralladora! ¡La ametralladora está en silencio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espárenle a la ametralladora! ¡Marque el gato! ¡Daniels, toma la carga y termina el trabajo! ¡Bien! ¡Cúbreme! ¡Voy por la carga! ¡La tengo! ¡Eliminaremos el bunker! ¡Daniels, asegúrense la carga de poke! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Carga colocada! ¡Atrás! ¡Bunker despejado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bunker despejado! ¡Bunker despejado! ¡Bunker despejado! ¡Necesitarán tomar esta colina! ¡Debería habernos esperado! ¡No había tiempo! ¡Y nuestros hombres! ¡Teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¡Cree que quería esto! ¡Somos engranajes de una máquina, Joseph! ¡Si vamos cada uno por nuestro lado, todo se desmorona! ¡¿Cuándo se le olvidó?! ¡Son hombres! ¡Nuestros hombres! ¡¿Cuándo lo olvidó?! Estos 150 siguen disparando contra nuestra posición ¡En marcha! ¡Acabaremos con ellos! ¡Dani, la artillería está adelante! ¡Abre esa puerta! ¡En enemigos de la princesa! ¡Su munición, Daniels! ¡Lanzo una granada! ¡En enemigos abatidos! ¡Daniels, lanza una termita contra ese cañón! ¡Todo se ha cubierto! ¡Daniels, tengo granadas y humo para cuando necesites! ¡Yanky Spiders! ¡Bunker justo adelante! ¡Hay más cañones adelante! ¡Sigan adelante! ¡Ruah! ¡Guau! ¡Ahhh! ¡Puah! ¡Guuoh! ¡Guuoh! ¡Ya está! ¡Los últimos 150! ¡Hay cartofas por donde quieras! ¡Tenemos que limpiar la zona antes de ir por los 150! ¡Acribínenos! ¡Sin descanso! ¡Enemigos abatidos por los últimos cañones! ¡Daniers! ¡Aún no terminamos! ¡Destruye los cañones! ¡Carga colocada! ¡Miger! ¡Coberto! ¡Tenemos que destruirlo! ¡Aún tenemos alguna termita! ¡No lo sientes! ¡Tendrás que hacerlo! ¡Pearson y yo atraeremos sus disparos! ¡Daniers! ¡Tú colocarás la termita en la parte trasera! ¡Vamos! ¡Señor! ¡La munición! ¡Atención, Daniers! ¡A verlos sargento! ¡A verlos! ¡A verlos sargento! ¡A verlos! ¡ineers! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que destruirlo! ¡Aún tenemos alguna termita! ¡No es suficiente! ¡Tendrás que hacerlo! ¡Si eso no traeremos sus disparos! Daniels, tú colocarás la termita en la parte trasera. ¡Vamos! ¡Termita, va! ¡El tanque sigue activo! ¡Refuerzos enemigos! ¡A cubierto! ¡Termita, va! ¡Refuerzos enemigos! ¡Fuerzos enemigos! ¡No! Daniels, tengo un conflicto para ti. ¡Espere! ¡Golpeó! ¡Está bien! ¡Ya te tengo, hijo! ¡Teniente! ¡Mami! Verfluchten Schweine. Amerikanische Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Nicht am Arschbecken, verfluchten Amerikanische... Scheiße! Nicht am Arsch... Turner! ¡Refuerzos enemigos! ¡Atrás! No lo voy a conseguir. ¡Déjame! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡No lo conseguiremos! ¡Túrner! ¡No lo conseguiremos! ¡AAAAAHH! ¡Ven conmigo! ¡Túrner! 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 No, no lo vamos a dejar aquí. Si me levanta, los contendré. Tiene que irse. ¡Váyase! Fue un honor. No hay sacrificio demasiado grande. Váyase. ¡Vamos! ¡Retirada! ¡Agento! ¡Vamos! ¡Marcha! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡No! Señor, pensé que le gustaría tener esto. Pues te equivocas. Ahora, estamos en un mundo distinto, Daniels. Mi mundo. Y puedes apostar lo que quieras a que no eludiré mis responsabilidades de ninguna manera. Así que te nombraré mi segundo. Y me apoyarás al 200%. Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo. Si no lo haces, incumplirás con tu deber. Ahora quítate de mi vista. Torner nos cubrió mientras nos retirábamos y murió en el proceso. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. Se aseguró de que saliéramos y mantuvo a salvo el convoy. No murió en vano. Al menos eso quiero creer. No me ungustede. ¡Vamos! ¡Vamos!